Te tomé prestada tan solo unos meses, me llevaste al cielo y me volviste luego, él te extraña, te reclama luego, vuelve con él amor que te lo ha dado todo, yo tan solo a veces te tomé prestada, me diste la gloria hasta el embeleso, yo colmaste de besos mi cuerpo y mi alma, y así, tan de a poco, cienaste de luz mis tardes sombrías, instantes o momentos, ráfagas de viento fue toda una vida la que me marcaste, seguir mi destino tú me lo indicaste, al lado de la mujer que es la dueña mía, lo tuyo, lo mío, lo nuestro, no es nuestro, razón tú tenías amor de mi vida, yo tan solo, yo tan solo un día te tomé prestada.